Mis amores muy bienvenidos y bienvenidas nuevamente estas son las plataformas Amor que sana y elige de nuevo. Estamos acá pura y exclusivamente para seguir sanando. No hay maestros iluminados porque de lo contrario no estaríamos acá, tan sencillo como es. Entonces esta es una amorosa invitación a que si tenés ganas y lo sentís enciendas tu cámara. Vemos nuestra mutua impecabilidad y seguimos alineados como una solamente acompañándonos y bienvenido vos que nos vas a ver un poquito más tarde a través de nuestro canal de YouTube. Vivi Amada ¿cómo estás? Bienvenida a casa. Gracias. Qué lindo eso de bienvenidos a casa. Una linda bienvenida. Un abrazo amoroso dentro de este corazón. Siempre voy a seguir instándote a lo mismo, a que abandones el concepto que tenés de vos y te sientas completamente bienvenido en tu corazón. Ese corazón que siempre siempre está esperando esta decisión del abrazo, esta decisión de la inclusión, cuando decimos que siempre estamos siendo llamados por el Padre y atender la llamada que es y no entrar ahí, entrar al corazón y permitirnos sentir. Permitirnos expresar todo el amor que somos. Así que hoy me gustaría hablar con vos, obviamente de la mano de Jesús. En un curso de amor vamos a hablar del en el capítulo 12 del origen de la separación. Y vamos a dejar que Jesús nos instruya, que nos diga y que nos lleve de la mano por este corazón. Hace tantos años nos subíamos a la barcaza y no sabíamos dónde ir. Pero solamente nos invitábamos y subíamos y saltábamos ahí. No importa cuántos éramos. No sabíamos si íbamos a llegar a la mitad o nos íbamos a hundir en el proceso. Pero teníamos confianza, teníamos fe, que íbamos por el camino correcto. Y esa es la invitación que sigo haciendo, es vamos por el camino correcto. No importa la forma, no importa lo que ves. El corazón sabe y es completamente amoroso, completamente abarcador, completamente uno. Así que bueno, vamos con Jesús. A ver qué nos dice sobre el origen de la separación. La palabra amor es parte del problema que tienes con este curso. Si tomara la palabra amor y la cambiaría por algún sofisticado término técnico y dijera que este es el elemento que fusiona el mundo en unidad, te resultaría más fácil aceptarlo. Si dijera que este término sofisticado es desconocido para ti y que por eso has creído en tu separación en lugar de la unidad con todas las cosas, sería mucho más probable que asintieras con la cabeza y dijeras, yo ignoraba esto, como todos los demás. Si un científico te dijera que se ha hallado una energía benigna que demuestra tu conexión con todo lo que hay en el universo y le pusiera un nombre estrambótico, dirías, se ha realizado un nuevo descubrimiento y estoy dispuesto a creer que puede ser verdad, sobre todo si otras personas también van a creer que lo es. Te sientes un poco timado cuando se te dice que el amor es la respuesta. Te sientes un poco reprendido cuando se te dice que desconoces el amor. Te sientes un poco engañado al pensar que posiblemente el amor no se limite a aquello que tú creías que era. Te parece típico de un texto espiritual que te diga que el amor es la respuesta, como si eso no se hubiera dicho antes. Este mensaje ya se predicó hace mucho tiempo y sin embargo el mundo sigue igual, siendo así, ¿cómo puede ser esta la respuesta correcta? La vida es demasiado complicada para que el amor sea la solución. ¿Con qué rapidez te dispones a volver al escepticismo y a creer que ya lo has intentado y que has fracasado? Porque todos creéis que habéis probado esa idea denominada amor y todos creéis que tenés pruebas que demuestran que no es en absoluto la solución. ¡Guau! Y es que lo escuchamos tanto, el amor es la respuesta, el amor es la salida. Abrazarlo todo y cuando estamos en una experiencia que parece muy real cuando nos dicen pero tenés que abrazar lo que sentís vos decís, ¿pero cómo voy a abrazar esto que estoy sintiendo si realmente está ahí y no lo puedo abrazar? Y es el momento en el que Jesús nos envía esto diciéndote, pero eso que vos crees que realmente es el amor y lo que abraza no es eso en realidad te has confundido con tus conceptos ¿Cuáles son vuestras pruebas? La prueba es vuestra propia incapacidad para ser felices y la infelicidad del mundo que veis a vuestro alrededor Hemos dicho antes que el único sentido posible que tiene tu libre albedrío es la elección que hagas entre aquello con lo que te unes y aquello que eliges situar fuera de ti Sin embargo has de entender que nada que no sea parte de Dios merece unirse a ti y tampoco puede aquello a lo que has querido unirte es el motivo de tu infelicidad porque buscas unirte a aquello que no se puede unir y pretendes y pretendes separarte de todo aquello que podría unirse a ti y que llenaría tus lugares oscuros y solitarios con la felicidad que buscas Te puede parecer que este curso se ha desviado bastante del propósito que le atribuyes pues buscas algo específico de él aunque no lo sepas buscas el descanso y la alegría sosegada que solo nacen del amor buscas la seguridad y la protección de un hogar amoroso aunque se trate solo de un hogar filosófico buscas la tierna seguridad de la certeza no de tu mente sino de tu corazón hay una parte de ti que piensa si solo pudiera estar seguro y ahí justo ahí se detiene porque ni siquiera estás seguro que es aquello sobre lo que buscas seguridad y sin embargo sabes que lo que más te cansa sin embargo sabes que lo que más te cansa es tu incapacidad de estar seguro de nada y en efecto estás muy cansado es como llega un momento en el que buscamos certeza en el exterior entonces esto más esto que compré me va a dar más certeza aquel libro que voy a leer me va a dar esta certeza aquello que tengo me va a dar esta certeza y realmente nos conoce y te dice pero realmente estás cansado porque sigues buscando en el exterior algo que te va a dar la certeza que solo la vas a encontrar en vos y dice y en efecto estás muy cansado la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad y de esto puedes estar seguro alinear tu voluntad con la de Dios es hacer de ese estado de seguridad tu hogar siempre nos sigue llevando adentro alinear tu voluntad con la de Dios es lo que va a darte esa seguridad esa certeza esa felicidad se trata de un deseo hecho realidad y cuando sea lo único que desees lo único que deseo es alinear mi voluntad con la de Dios lo único que deseo es ser completamente feliz pero ¿cuál es mi invitado? mi invitado es Dios en este momento ¿con qué me uno? ¿con qué me estoy uniendo? se trata de un deseo hecho realidad y cuando sea lo único que desees se cumplirá y al cumplirse ese deseo encontrarás el descanso y te librarás de todas las pesadas cargas que has llevado reconoce ahora tu deseo de descansar tu deseo de descansar un deseo que podría hacerte llorar hacerte desear dormir un sueño eterno si tan solo escucha esto porque es impresionante acá Jesús si tan solo entendieras la energía que hace falta para mantener el mundo para mantener el mundo de tu ilusión en su lugar si supieras la energía que gastas para mantener este mundo de ilusión en su lugar y que nada se modifique y que nada cambie y que siga así estar todo el día poniendo estas cosas ahí entenderías el descanso que llegará simplemente por renunciar a la necesidad de hacerlo estoy todo el tiempo queriendo mantener las cosas en su lugar y no dejar que la cosa suceda deja que la cosa suceda deja de sostener esta ilusión con más ilusión con más esfuerzo con más sacrificio con más cosas tu deseo de certeza es parte de la resistencia que pones a toda idea que parezca tener que ver con el cambio realmente estoy pidiendo que cambie que cambie que cambie pero cuando cambia quiero que vuelva a como era antes porque este cambio no me gusta según mi expectativa y según lo que yo creo que tiene que ser entonces Jesús te dice dejá y soltá todas las expectativas soltalo todo y dejá que suceda la energía que gastás sosteniendo esta ilusión te esfuerzas por conservar lo poco que crees saber y sin embargo en el fondo te das cuenta de que no sabes nada con la certeza que buscas cualquier tipo de incertidumbre supone una duda acerca de tu ser esta es la razón por la que este curso se propone establecer tu identidad pues de ella vendrá todo lo demás o sea si solo reconozco mi verdadero ser si solo reconozco que soy uno en Cristo si solo reconozco que Dios y yo estamos en una relación directa eso es solo lo que tengo que hacer y me estoy sacrificando por tener una certeza externa que nunca va a llegar así este curso parece pedir cambios en todos los niveles y sin embargo de un solo cambio de un solo cambio vendrán todos los demás y sin ningún esfuerzo en absoluto e incluso este único cambio no es ni siquiera un cambio pues simplemente busca eliminar todos los cambios que crees haber hecho en la creación dicho cambio pretende tan solo restaurarte a tu ser tu ser descansa completamente inalterado dentro del Cristo en ti el restablecimiento de tu relación con tu hermano es lo que te mostrará tu ser ah entonces es a través de mi hermano que yo reconozco mi verdadero ser y entonces es la separación que yo veo y el bache y el espacio que veo entre mi hermano y yo lo que impide que yo me reconozca y que vea a mi verdadero ser ahí tienes escucha Jesús tienes un único hermano tienes un único hermano que viste muchos rostros tienes un único hermano que viste muchos rostros en tu percepción de quién es y mientras no lo conozcas no podrás conocer tu ser este único hermano este único hermano puede unirte con todos aquellos a quienes percibes como otros pues todos los demás son uno con él al igual que contigo esta es la única unión necesaria que al producirse dará igual a todas las demás ¿a quién me está mostrando Jesús en mis hermanos? ¿de quién me habla cuando me dice que yo tengo un único hermano y que ese hermano está en todos los demás y es más que es uno con todos ellos y también conmigo ¿acaso ese no es mi verdadero ser? ¿acaso esa no es la unidad de la que hablo y a veces no entiendo de qué me estoy hablando de la que digo somos uno somos uno pero todavía no termino de entender no tengo la certeza esta es la única desunión producida por tu decisión por tu decisión de elegir la separación y se trata solo de haberte separado de tu ser y aquí el punto más difícil de comprender y de comunicar porque contiene una contradicción la única contradicción que ha creado el mundo que ves y la vida que vives aunque es imposible que algo haya ido mal en la creación de Dios resulta que algo ha ido mal solo hace falta mirar a tu alrededor para comprobar que esto es así y en lugar de sentirte desanimado por esta noticia suspiras con alivio porque sabías que era verdad y sin embargo tenías la sensación de que este era el secreto que se te había ocultado es como si se te dijera interminablemente todo está bien cuando sabes que no es verdad y si todo está bien entonces debe ser que eres tú quien está mal cuando podemos decir sí pero esta creación es perfecta esto es perfecto pero hay algo que no está bien entonces soy yo yo estoy mal ¿por qué? porque toda la creación parece fluir en perfecta armonía las estrellas iluminan el cielo el sol y la luna cumplen la función que se les ha asignado los animales del mar la tierra y del aire son exactamente como su creador dispuso las montañas se erigen en toda su majestad los ríos fluyen e incontables arenas del desierto son llevadas por el viento en un movimiento sin fin todo parece ser aquello que es y siempre ha sido salvo quizás por la huella que deja el ser humano sobre todo ello y aún así la luna sigue siendo la luna a pesar de las pisadas del hombre la tierra sigue siendo la tierra a pesar de vuestras carreteras caminos y puentes y en algún lugar en algún lugar que no conoces la paz sigue siendo la paz y la felicidad sigue siendo la felicidad a pesar de vuestra desesperación y qué hay de ti y qué hay de ti parece que tú también has permanecido igual a lo largo de las de eras incontables tal vez crees que hace mucho tiempo evolucionaste de una forma distinta de la que ahora habitas pero lo cierto es que dentro de las leyes de la evolución has cambiado tan poco como las aves del cielo o los peces del mar sin embargo sabes que de entre toda la creación es sólo la humanidad la que de alguna manera no es como le correspondería ser en un día hermoso y bello y en este bello paraje puedes ver que el paraíso de la creación sigue existiendo pero en ningún lugar pero en ningún lugar encuentras el ser que Dios creó a su imagen ¿tiene algún sentido que esto haya ocurrido? ¿o que antaño caminaran sobre la tierra seres que revelaran la imagen de Dios y que cuando se dejó de verlos aquí se perdieran para siempre la imagen de Dios en la tierra? ¿acaso es posible que viniera y se fuera sólo uno dejando este vacío para siempre sin llenar un hueco enorme en el mismo universo? Sólo faltaba perdón sólo uno hacía falta para poner fin a la separación sólo uno hacía falta para poner fin a la separación y en este se unen todos los demás pues ¿qué es lo único en toda la creación que podría ser afectado por tu libre albedrío sino tu propio ser? sólo uno hacía falta para unir su voluntad a la de su padre mediante su libre albedrío y de esta forma obrarlo para todos hay una parte en el curso de milagros donde Jesús nos habla de que él puso fin al sueño de la separación pero yo lo sigo recreando una y otra vez una y otra vez una y otra vez y si lo que me está diciendo es que sólo hacía falta uno y eso ya pasó pero aún yo sigo sosteniendo que estoy separado y lo sigo recreando una y otra vez una y otra vez sólo uno hacía falta para unir su voluntad a la de su padre mediante su libre albedrío y de esta forma obrarlo para todos esto es lo único que significa la corrección o la expiación y es lo único que necesitas aceptar acepto acepto la expiación para mí acepto 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 que esto ya se ha consumado únete a tu hermano escucha Jesús únete a tu hermano que hizo esta elección por todos ¿cuántas veces nos dice en el curso de milagros únete a mí únete a mí únete a tu hermano que hizo esta elección por todos y así te reunirás con el Cristo en ti las mentes unidas no pueden pensar por separado y no tienen pensamientos ocultos de hecho no son mentes en plural sino una sola mente lo que este curso dice es que en algún momento que no existe en el tiempo el Hijo de Dios optó por la separación en un punto que no existe en el tiempo el Hijo de Dios optó por la separación el hecho de que en ese momento el Hijo de Dios tuviera una forma muchas no es importante pues ya una forma muchas seguía habiendo una solamente la mente del Hijo de Dios unida a su Padre a muchos de vosotros se os ha enseñado este misterio de la fe Padre Hijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo son uno Padre Hijo y Espíritu Santo son uno si de verdad si de verdad hubieras aprendido esta enseñanza ya no habría separación las palabras las palabras Padre Hijo y Espíritu Santo al igual que la palabra amor al igual que la palabra amor son sólo símbolos representativos de la idea que a su vez representan aquello que es el que hayáis hecho del Padre una figura singular de algún modo más grande que el Hijo y hayáis aceptado el Espíritu Santo como algo que en gran medida está fuera de vuestra comprensión sólo demuestra la naturaleza del error que hay que corregir si bien al ser símbolos las palabras no pueden explicar plenamente aquello que no se puede simbolizar ofrecen un comienzo que ha de completarse por medio de los recuerdos de vuestro corazón más allá de las palabras hay algo que me llama y me invita a volver más allá de esta frecuencia más allá de lo que se dice hay algo en mi corazón que me está diciendo es por acá escucha una vez más y una vez más y una vez más es por acá así es que continuamos dándonos cuenta de que estas palabras expresan la verdad únicamente dentro de su capacidad como símbolos y que más allá de donde estos símbolos nos puedan llevar se encuentra la verdad dentro de nuestro verdadero ser todos habéis comprobado cómo puede afectar un pensamiento que a ver que parece haber surgido de la nada una idea nacida nacida un día no parece haber estado allí el día anterior es como que nos va mostrando cómo funciona nuestro sistema de pensamiento entonces decimos ok pero yo ayer no estaba pensando esto esta idea apareció de la nada no sé de dónde apareció pero está aquí una idea nacida un día no parece haber estado allí el día anterior quizás la idea de hacer un viaje o de tener un bebé o de volver a la escuela o de dejar un empleo puede parecer que esa idea recién nacida viene y se va que se convierte en una obsesión pero de cualquier modo no abandona su fuente dónde ha surgido esa idea en mí ¿abandona su fuente? no esa idea sigue ahí aunque yo crea que esa idea viene y va las ideas no abandonan su fuente puedes tener mil ideas un día y diez mil al día siguiente tantas que te sería imposible llevar la cuenta y sin embargo siguen existiendo dentro de ti y no se desprenden para convertirse en algo aparte de ti imagina que esto ocurriera y te darás cuenta de lo absurda que sería una situación así ¿acaso un viaje puede suceder por sí solo? ¿a quién le sucedería? ¿ves? te va mostrando porque nos va a llevar al origen de la separación y cómo yo creo que puedo estar separado de mi fuente entonces me dice sos una idea tus ideas están en vos no te abandonan jamás vos crees que un día tenés una idea otro día tenés otra pero esas ideas están en vos no se han ido de vos las ideas no abandonan su fuente es muy posible sin embargo que digas que una idea pareció haber tomado vida propia y haberte obligado a hacer cosas que ni en sueño se te hubiera ocurrido hacer a menudo las personas miran hacia atrás repasando su vida y preguntan cómo llegaron desde ese punto hasta donde están ahora y puede que algunas observen cómo una idea echó raíces y cambió lo que parecía ser un destino que estaba escrito en la medida en la medida en que es posible describir con palabras la separación esto es lo que ocurrió en la medida en que es posible describir con palabras la separación esto es lo que ocurrió una idea de separación entró en la mente del hijo de Dios recordás estamos viendo el origen de la separación y nos va llevando para que podamos ver cómo es que esta idea entró en la mente del hijo de Dios y nunca lo abandonó como cualquiera de vuestras ideas esta no abandonó su fuente ni alteró en absoluto su esencia te sigue diciendo que aunque esa idea de separación está en tu mente nunca vas a dejar de ser el hijo de Dios nunca vas a dejar de estar en el padre seguís ahí inalterable perfecto íntegro aunque esa idea de separación esté en vos aunque la idea de tomarse unas vacaciones de aventura una vez materializada podría reconfigurar la vida de la persona que participa en ella no cambiaría la identidad yo sigo siendo tal como Dios me creó no cambiaría la identidad de esa persona ni la de su padre ni el carácter de la familia en la que nació lo único que cambiaría sería la forma de la vida en la que se desarrolla los hechos que en ella se producen en resumen los aspectos externos en la vida de la idea de la separación surgió la idea de un aspecto externo de la vida antes de la idea de la separación no habría tal cosa y sigue sin haberla excepto como una extensión de la idea original el hijo se extendió se creyó separado y solo y esa idea aún sigue en la fuente pero no deja de ser el hijo de Dios tiene una experiencia sí tiene una experiencia de separación pero él sigue siendo tal como Dios es sigue siendo el hijo de Dios de la misma manera que hemos señalado que tu deseo de proteger o de controlar proviene del concepto del miedo y nos dimos cuenta de que sin miedo tal deseo no existiría lo mismo sucede en cuanto al aspecto externo de la vida sin la idea original de separación el aspecto externo de la vida no existiría del mismo modo que el miedo no es real la separación no es real la separación no es real aunque parezca serlo el padre no impidió que la idea de separación tuviera lugar y no podría haberlo impedido como tú tampoco me encanta esto porque lo pone lo va poniendo a veces te da tantos ejemplos que tu mente comienza a abrumarse y es solamente dejar que la mente se abrume porque entra por otro lugar y es le habla directamente al corazón porque en un momento dice deja que el corazón recuerde es como que los conceptos llega un momento en que la mente ya no puede entender no no lo puede entender no lo puede racionalizar entonces permite que el corazón se abra y que el recuerdo florezca y entonces te dice el padre no impidió que la idea de separación tuviera lugar y no podría haberlo impedido como tú tampoco podrías impedir que una idea perdón que una idea se te ocurriera tú tampoco podrías impedir que una idea se te ocurriera al igual que una idea tuya una vez nacida sigue existiendo y así también pasó con la idea de separación pero de la misma manera que tus ideas no toman escucha esto porque esto es clave de la misma manera que tus ideas no toman vida propia aunque a veces parezcan hacerlo esta idea tampoco tenía la capacidad de ser más de lo que era excepto en la medida en que el hijo eligiera participar en ella las ideas una idea se metió en la mente del hijo de Dios y el hijo de Dios decidió participar en ella elegiste experimentarte separado si esa idea no hubiera sido una elección esa idea hubiera seguido estando ahí sin ninguna causa pero de la misma manera que tus ideas no toman vida propia aunque a veces parezcan hacerlo esta idea tampoco tenía la capacidad de ser más de lo que era excepto en la medida en que el hijo eligiera participar de ella así es que la participación del hijo en la idea de separación pareció dar lugar a una vida completamente reconfigurada y a un destino distinto del que se había escrito sin embargo dicha participación solo podía proceder de la idea original y no podía proceder en la realidad sino tan solo en un aspecto externo de la vida la idea de separación no cambió nada en realidad sino que se convirtió en un drama sino que se convirtió en un drama representado en un escenario tan real que parecía ser la realidad pero no es de nuevo la separación no es real aunque parezca serlo la separación es dolorosa solo para aquellos que creen que puede ocurrir en verdad pues yo sigo pensando que realmente esto ocurrió ¿qué sentido tendrían el rechazo de un hijo o la muerte de un padre para aquellos que no creyeran en la separación? ¿crees que Dios cree en la separación? ¿crees que Dios cree en la separación? no la conoce es bueno pararse acá y poder mirar esto cada vez que nosotros pedimos cuando paramos acá y nos podemos mirar y sincerarnos y ser honestos realmente pedimos en un estado de separación yo creo que algo externo me lastima creo que algo externo me está pasando creo que realmente estoy sufriendo y mira lo que nos dice aquí Dios no conoce la separación no la conoce y porque no la conoce porque Dios no la conoce no existe porque no la conoce no le ha causado ninguna herida no conoce el rechazo ni la muerte no conoce el dolor ni la pena su hijo su hijo permanece con él en su hogar en su hogar eterno unido en él sin embargo aunque la extensión del hijo en el mundo externo es real es lo único verdaderamente real en dicho mundo el hijo no podría crear sino a semejanza del padre quien creó todo por extensión de sí mismo ni la extensión del padre ni la del hijo menoscabaron al padre ni al hijo en modo alguno ahora sustituye la palabra padre por la palabra creación y observa si el concepto te resulta más claro el hijo y vamos a hacerlo como nos dice Jesús ¿no? el hijo no podría crear sino a semejanza de la creación que es lo único verdaderamente real en dicho mundo el hijo no podría crear sino a semejanza de la creación quien creó todo por extensión de sí misma ni la extensión de la creación y la del hijo menoscabaron al padre ni al hijo en modo alguno ¿cómo podría la extensión continua de la creación su creación continua hacer de ella menos de lo que era en un principio si la creación comenzó como uno ¿cómo ahora puede estar separada? nunca es menos la creación no no crea separación cuando es una aquello que llamamos padre no es sino el rostro celestial de la creación aquello que llamamos padre no es sino el rostro celestial de la creación una personificación de lo que en verdad no se puede personificar te resulta difícil creer que la propia creación puede ser benévola y bondadosa o simplemente otro nombre para el amor pero así es Dios no es sino el punto de partida de la creación el creador de la creación y aún la propia creación el hijo y el espíritu santo al igual que la creación surgieron del punto de partida de Dios 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 es el punto de partida Dios es el punto de partida del hijo y del espíritu santo también es el creador del hijo del espíritu santo y sin embargo él es también el hijo y también el espíritu santo este juego parente de palabras que hace Jesús cuando en la clase anterior hablamos de la relación y la unión y pudimos ver que todo aquello que está en relación y unión conmigo es todo lo que pertenece al padre y ahora Jesús nos lleva un paso más y nos dice todo es Dios la creación partió de Dios el hijo partió de Dios el espíritu santo partió de Dios y sin embargo Dios es el hijo y Dios es el espíritu santo y Dios es la creación como estamos unidos interconectados por Dios como es este aliento que nos sostiene que nos lleva que nos ilumina que está en todo como plantarnos en este esta nueva creación en esto que estamos creando completamente nuevo desde el amor desde la conexión desde la unión estoy unida soy esencial soy una pieza de este rompecabezas Dios se expresa a través de mí yo soy la expresión de la divinidad permanentemente nos muestra cómo salir de este pensamiento de separación para poder unirnos cómo me uno a mi hermano cómo me uno a mi hermano qué es lo que me dice acá tu hermano un solo hermano tenés un solo hermano y cuando lo descubras ese hermano te va a llevar a todos los demás porque ese hermano va a reconocer el Cristo que te habita y te lleva a Dios y te lleva al Cristo cuál es la relación que yo tengo esa relación permanente intrínseca que tengo con todo si no es el Cristo qué es lo que me une a vos si no el Cristo el Cristo la conciencia del Cristo que compartimos ahora sigue adelante con este patrón pues el patrón de la extensión de Dios es el patrón de la creación y por tanto el patrón del universo el Hijo se extendió en la creación y tú eres esa extensión y eres tan santo y eres tan santo como Él la idea de separación sólo aparenta haber hecho al Hijo de Dios susceptible a la división y estos símbolos estos símbolos estos símbolos en forma de palabras son lo único que parecen separar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de la creación o entre sí es como dejar en este instante que todo esto se filtre que entre en tu corazón y que pueda quedarse ahí y que puedas soltar las palabras dejarlas ir y quedarte con este con este sentido de pertenencia en Dios con este sentido con este llamamiento en Dios con esta idea de internalizar estas palabras y que estos símbolos sólo sean un puntapié para entrar al corazón y poder pararnos en el amor aquello que un momento fue volverá a ser y eso es lo que estamos llamados a ser volvemos al corazón al sentirnos como hermanos la palabra hermano es una palabra tan sentida tan íntegra cuando es utilizada con la mente se para cuando es utilizada con el corazón nos une nos alimenta somos una red invisible de seres pulsando luz en este momento atiende a tu corazón entre al corazón sostente en el amor gracias por este precioso momento que pasamos juntos nos vemos el próximo martes gracias hermano gracias por toda tu dedicación y todo tu amor gracias a todos